This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series, Brian makes the play, it's over, and the Cubs have finally won it all, 8-7 in 10. This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series, Brian, the Cubs win the World Series, Brian, the Cubs win the World Series. Para aquellas personas que tienen MLB The Show 17 Y creo que también les puede ayudar para lo que es The Show 16 Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays Si son nuevos en el canal, bienvenido, los invito a suscribirse No olviden dejar sus comentarios y compartir el video Pasamos aquí entonces, le damos a Road to The Show Y le damos a donde dice Nuevo, New Aquí nos dicen que si queremos el roster actual Le damos así al primerito, el que dice Current Ok, y aquí en esta parte te da dos opciones Puedes crear, customizar tu propio jugador O crear un jugador ya establecido de grandes ligas En este caso nos vamos para Customer Player Que te da las opciones En este caso vamos a crear un Pitcher Le podemos poner a que batee ambas manos Batee a la derecha, batee a la izquierda Igualito a lanzar, tanto derecha como izquierda Vamos a dejarlo todo derecho Y lanzador, este es Starting Pitcher Ya en esta parte te dan para que inicies con tres lanzamientos Te da para que empieces con una recta de cuatro costuras El cambio y la curva Pero de igual manera tú eso lo puedes cambiar Por todos los, o por los diferentes lanzamientos que hay O que trae el juego, o que tiene el béisbol Yo en este caso yo recomiendo que inicien con los básicos Con lo que son las rectas de cuatro costuras Con la curva y con el cambio ¿Por qué? Bueno Eso es lo primero que te enseñan inclusive en la vida real Cuando tú eres pequeño Y vas en ese desarrollo para convertirte en un pelotero Lo que es la recta, la recta rápida, la normal El cambio Y la curva Que eso lo vas aprendiendo un poquito más cuando eres más grande Lo principal cuando eres pequeño Te hace mucho que lances mucha recta ¿Ok? Y de vez en cuando un cambio Pero bueno, ya por ahí Después vas desarrollando los otros lanzamientos con el tiempo Dependiendo de la escuela donde estés Y los entrenadores que tengas también ¿Ok? Así que vamos a iniciar así con estos tres picheos Y pasamos a esta parte En esta parte es para, como quien dice, para nivelar las barras Te dan un total de cinco barras verdes Y entonces tú se las puedes agregar a lo que le quieres aumentar Después Yo como tal siempre lo pongo así Que esté todo parejo Aumentar la velocidad, el control, el quiebre, el make-up y el fildeo Pero lo puedes poner como tú quieras Aquí yo le estoy poniendo todo al break, al quiebre y al make-up Pero lo más recomendable para mí Es ponerlo todo normal, todo parejito Y así lo vas después aumentando con los entrenamientos Que ya eso lo vamos a ver más adelante Aquí te da las opciones de qué zona lo puede elegir Yo lo elijo internacional porque yo no soy de los Estados Unidos En los Estados Unidos te da las tres zonas Que son el este, el oeste y el centro de los Estados Unidos Entramos aquí a lo que es ya la edición del jugador Tienen para crear el nombre y el apellido Inclusive para que la voz del estadio te nombre a la hora que vayas a batear Yo por lo menos, bueno, aquí puedo conseguir mi nombre Carlos Como primer nombre Carlos Y mi apellido Carrasco Vamos a buscar aquí First Name Pero como les digo, aquí hay una lista gigantesca en el primer nombre Que en la mayoría de los casos siempre aparece Tanto para nativos de Estados Unidos como para japoneses, para latinos Last Name, Last Name es el apellido igualito Tú te pones aquí a buscar, claro, es una lista gigantesca de apellidos Y puede que esté el tuyo también, ¿ok? Así que tómate tu tiempo para que busques aquí Yo estoy buscando aquí mi apellido Como lo dice el canal, Carrasco Sí tiene que estar porque recuérdense que hay un jugador en las grandes ligas Tocayo mío, Carlos Carrasco Lanzador de los Indios de Cleveland Así que vamos a ver Aquí está Aquí está Carrasco Entonces eso, a la hora que vayas a batear O a la hora que vayas a lanzar El animador del estadio te nombra Carlos Carrasco, un ejemplo, ¿ok? Aquí le puedes poner el número de jersey, de la camisa Según posición secundaria No estás fieldeando Así que como eres lanzador no necesitas posición secundaria, ¿ok? Aquí le estás poniendo ya lo que es el país De qué país de origen eres Yo voy a buscar aquí mi país que es Venezuela Perfecto Y abajo de eso, por último, aquí con el cuadrado Random mis apariencias Tú le puedes Puedes cambiar la apariencia a un jugador Ya establecido Y después le puedes poner alguno Lo puedes acomodar Con lo que es la La siguiente zona Que es la apariencia del jugador Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante Entonces vamos a elegir Un jugador así establecido O preestablecido Por el juego Y después lo vamos editando un poquito Vamos a ver Este me gusta Vamos a ver qué más hay No, vamos a caer con este Vamos a elegir a este Ajá, aquí ya en la edición De, mire, le pueden editar Lo que es el cuerpo La cabeza El pelo Los ojos La nariz O sea Le puedes hacer de todo Por lo menos aquí Si te Si te metes a la A la apariencia del cuerpo Le puedes acomodar el peso La estatura El arms Que el arms son como que Lo grueso de los brazos Aquí Ven como se le está moviendo los hombros Le puedes acomodar los hombros Como tú quieras Pero claro Ya esto lleva tiempo Esto te puede tardar aquí horas Evitando un jugador Que se parezca a ti Y si eres un niño pequeño Bueno Como serías tú Cuando fueras un pelotero Ok También hasta le puedes acomodar Los glúteos Si lo quieres Los glúteos más grandes Más pequeños Los tings Son como los muslos Igualito Que si Los muslos grandes Muslos pequeños La cabeza Te dan como cierta A ver Aquí le puedes cambiar El tipo de cabeza Que quieres para el jugador Le puedes acomodar Algunos detalles También Aquí ven como se le va deformando Como se le va poniendo La cabeza más redonda Más pequeña El pelo También te da Una serie de opciones Aquí con el pelo Vamos a ver aquí Ajá Las barbas También se la pueden acomodar Si no quieren con barba También se la pueden quitar Muchas cosas Muchas cosas que hay aquí Con la edición Esta parte Yo la estoy pasando Así rapidito Porque Es ejemplos Que ustedes no necesitan Que yo haga un video YouTube Explicándole Cómo ustedes van a editar Un jugador Pero son cosas Que lo pueden ver Hasta le pueden poner Lunares Le pueden poner pecas Es un trabajo Que Si en verdad Quieren hacerlo Bueno Lo felicito Aquí le estoy acomodando Como quien dice Las mejillas Pero es algo que Que toma tiempo Toma su tiempo En verdad Si lo quieren hacer Muy parecido A ustedes Vean aquí Como le inflo Los cachetes Así como Kiko El del chavo Se lo puede poner flaco Un montón de cosas Le pueden hacer aquí A los Al 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 jugador La animación Vamos aquí Con la animación A la hora de lanzar Podemos hacer Que nuestro lanzador Lance por arriba Del brazo Lance a medias Lance por arriba Abajo Yo bueno Como siempre me acostumbré En lo que fueron Mis entrenamientos De béisbol Siempre lanzar Por arriba del brazo Ok Este está lanzando Aquí a media Vamos a ver El número 5 Este está bueno Me gusta este Como está lanzando Vamos a ver El 6 Este me gusta más Vamos a quedarnos Aquí con el 6 Pero tiene Diferentes animaciones Ok Igualito Animación a la hora De correr bases Ahí aparece Ahí aparece Con el cheque Lo que es El estilo Del catcher De bateo Le pueden poner El estilo Que ustedes quieran Aquí también A la hora De hacer swing El default Es como quien dice El predeterminado Por el juego Y ustedes se los van Cambiando Aquí por lo menos Este Vamos a cambiárselo Tiene este estilo 1 Y el estilo 2 Es el que me gusta más Porque estás levantando Un poquito más el pie Y el predeterminado Vamos a elegir El estilo Número 2 Ok Y así sucesivamente A la hora de esperar Un picheo Cuando hace swing Y no le tira Estas son las músicas Que ustedes le pueden poner Cuando es anunciado El pelotero Cuando da un honrón Aquí yo por lo menos Estoy eligiendo Mira aquí a la hora de celebrar El honrón Que música le voy a poner Los segundos Y créanme Que esto pasa En la vida real Yo como Cuando fui periodista De los Braves Margaritas Muchos peloteros Me pedían Que a la hora de A la hora de que los llamaran A la hora de batear Ellos me decían Una canción En su mayoría Era música reggaetón Entonces mira Quiero que suene Este reggaetón Desde el segundo 3 Al segundo 5 Cada vez que me llamen Y eso Y así sucesivamente O sea que eso pasa También en la vida real Acomodarle Como que dice El grosor aquí De la jersey De la camisa Muchas cosas Puedes hacer aquí Pero como les digo Eso también toma Su tiempo Le puedes poner aquí Por lo menos Lo que es el guante O los zapatos Acomodarle el color Igual Igual al bate Le puedes poner el bate El color primario Del equipo El color secundario Lo que son Las sudaderas Si las quieres Manga corta Manga larga Si va a llevar Protección A la hora de batear Qué tipo de color Va a llevar Un montón de cosas Puedes hacer aquí Y creo que esto No ha cambiado Porque esto también Lo tenía el 16 No sé si le agregaron Algo más Y disculpen En verdad Si ustedes saben Lo pueden compartir En los comentarios Aquí está Lo del color De los zapatos Que yo también Les estaba comentando Muchas cosas Se pueden hacer Aquí en esta etapa Bueno Ya después De haber editado Tu jugador Y de pasar La parte De donde están Los scout Viéndote Ya llega La parte Donde estás En el club Y ahí Puedes entrar A la opción De training Y bueno Aquí está Prácticamente La tabla Mi recomendación Como siempre Darle prioridad A la estamina La estamina Es como que La energía Que tiene el lanzador Durante el juego Ok Tienen que darle Mucha prioridad A la estamina Y bueno Después está Lo siguiente Que es el Pitching Clutch El Hick Hick K9 Inning Honrón K9 Inning Ponche K9 Inning Boleto K9 Inning Y ya después De ahí abajo Son la velocidad El control Y el quiebre De los picheos De la recta Del cambio De la curva Entonces Mi recomendación Bueno Principalmente Con la estamina Para que tenga Para que te dure Bastante Te dure unos 6-7 innings Y mientras Le vaya subiendo Esa estamina Te puede lanzar Hasta un juego Completo Ok Ya todo lo demás Se lo va subiendo Ojo En cuanto a Lo que son Los picheos Trata de que La velocidad Se mantenga Por arriba Del control Y del quiebre Ok Siempre que estén Por encima Ok Aquí por lo menos Y después Lo que es el control Y el quiebre Lo pueden ir subiendo Juntos Pero que siempre La velocidad Este más adelante Ok Por lo menos Aquí como tenemos Un lanzador No toquen mucho Lo que es el contacto Y eso De batear Claro Lo pueden hacer Pero recuérdense Que ustedes Tienen que mejorar Sus envíos Y eso Y eso cuesta Puntos Ok Aquí en esta parte Mi recomendación Es que Lo que sea La reacción El fildeo Le den Le pongan puntos También Le den mucha prioridad A la hora De fildear Y agarrar pelotas Y esto Que es muy importante Que es la durabilidad La durabilidad Para mí Tiene que estar Por encima De lo que es El overall Eso que vemos Aquí arriba A la derecha Que está en 51 Traten de poner La durabilidad Siempre por encima De ese overall Para que no se les lesione El jugador Si no tienen Esa durabilidad O sea Tienen esa durabilidad Bajita El pelotero O el pelotero Que ustedes han creado Que han creado Tiende a Lesionarse mucho Ok Así que muy pendientes Con eso Ok Con la durabilidad Del pelotero Aquí les voy a poner Otro ejemplo Y es nuestro jugador Carrasco Gamer Ficha de los Rodos De Cincinnati Recuerden que va a ser Su debut En MLB De Show 2018 Ok Aquí en el 17 Vimos su etapa En las ligas menores Vean como Tiene la estamina La tienen 81 Y por abajo Está lo que es El Pitching Club Y 9 innings Honro 9 innings Ponche y boletos Cada 9 innings Ok Ahí al lado Por lo menos De ese 9 innings Ahí tiene un paréntesis Al lado del 61 Igual aquí en ponche y boletos Tiene un Más 4 Entre paréntesis Y yo se lo voy a enseñar Más adelante Ok Que eso es algo adicional Ya yo les voy a decir A qué me refiero Con algo adicional Ok Igualito La velocidad De la recta Por arriba Y el control Del quiebre Por abajo La velocidad Del cambio Por arriba Y el quiebre Y el control Por abajo Así sucesivamente Ok Ya lo que son Las slider Y creo que también Tengo las sinker Las tengo aquí Todas parejitas Porque estas Yo las compré Recientemente Esas yo se las agregué A mi jugador Ustedes pueden agregar Aparte Esos 3 picheos Ustedes pueden agregar Unos más Claro Tiene un costo De 300 puntos De entrenamiento Que los 300 puntos Son esos Que se ven Arriba a la izquierda Y yo tengo Ahorita 155 puntos Disponibles Ok Pero para agregar O comprarle Más envíos Al lanzador Tiene un costo De 300 Ok Aquí como ven En lo que es bateo No le tengo Mucho contacto Si le pueden mejorar Lo que es La toque de pelota Vean como tengo La durabilidad La tengo a la par Con el overall O sea Lo tengo en 72 Más 6 Da un total De 78 Y el overall Arriba dice 75 más 3 Que también es 78 Vean que lo tengo A la par Ok Me falta un puntico más Para ponerlo por arriba Eso evitando De que mi jugador Se lesione Recuerden que ahorita Va a ser La estrella principal En la rotación De los rojos De Cincinnati Así que tenemos Que mantenerlos saludables Ok Ajá Los del paréntesis Lo que yo les estaba comentando Que era algo adicional Es esto Esto te da puntos adicionales Que son como las cartas Que te da el juego Esas cartas Te las Te las da el juego Mientras más Vaya jugando Road to the show Modo franquicia Inclusive El Dynasty Que es el de internet También puedes comprar cartas Si tienes dinero Puedes invertir En comprar algunas monedas Y esas monedas Las cambias por cartas Así como un ejemplo FIFA Puedes comprar Y aparte de jugadores Te salen también Que si bates Guantines Todo eso Entonces por lo menos Aquí el bate Mire El bate este de diamante Me da 7 de poder Más 7 de contacto Más 3 de De lo que es visión En el plato Y así sucesivamente Por lo menos Este guantín Me da Más 6 de Visión En el plato Más 4 en disciplina Y así sucesivamente Ok Todos esos guantines Y esos Esos bates Me los he ganado No he comprado cartas Porque yo no tengo ahorita Dinero para comprar El guante Aquí me da Más 5 en fildeo Más 3 en hit Cada 9 innings Y así sucesivamente Y esos son los que Ustedes ven al lado Que está entre paréntesis Con un color azulito Así como claro Que es como adicional Aquí para protección La durabilidad Que con esa codera Con esa protección A la hora de batear Me da más 2 en durabilidad Igual aquí Aquí también me da Otros más 2 en durabilidad Y así sucesivamente Ok Estas son por lo menos Las cosas que yo les tengo Esto me da Más 2 de contacto Otro más 2 en durabilidad Igualito con los lentes Y por último Esta parte Que es como las señas Esto más señas Me da puntos A la hora de pichar Mientras que la chola O la chancleta Que ustedes ven ahí Arriba de oro Sirve más para un bateador Que eso yo se lo tengo Al modo jugador Pero este me sirve Para lo que es El modo lanzador Ok Así que ahí tienen De donde están Esos puntos adicionales Ah, otra cosa Otra cosa que se me olvidó Agregar aquí Es importante Que es Como compras tú O como consigues tú Lanzamientos adicionales Tú le das primero A triángulo Y ahí te dice Que tiene un costo De 300 Y ahí tú puedes Comprar los siguientes Desde la sinker La slider La slur La splitter La de nudillos La recta de dos costuras Y así sucesivamente Están todos los lanzamientos Que existen actualmente En el béisbol Y eso se los puedes agregar A tu lanzador Ok Tiene un costo Como les estoy diciendo De 300 puntos De entrenamiento Esos 300 puntos Se consiguen muy rápido Ok Yo por ahora Bueno Como les dije Yo comencé Con la de cuatro costuras La curva Y el cambio Y después le agregué La slider Y la sinker Y así es como está Este jugador De los rojos De Cincinnati Ok Voy a poner aquí Un ejemplo Y voy a buscarle Aquí un picheo Para comprarlo Aprovechando que tengo 500 puntos Déjenme buscar aquí A ver cuál Vamos a ponerle La de nudillos Vamos a darle aquí Ok Y ya la debería Tener aquí agregado Aquí está Miren La nudillos La velocidad El control Y el quiebre De este nuevo lanzamiento El de nudillos Muy bien Ya estamos aquí En lo que es la parte Del juego Y vamos a entrar Aquí en gameplay Que es lo que vamos También a customizar O darle una vista Porque aquí tú puedes Elegir la manera Más cómoda En la que tú puedes jugar Comenzando aquí Con lo que es La interfase En la hora De los lanzamientos Que yo Yo utilizo el clásico Porque yo soy Como quien dice De la vieja escuela Lo que hago Es nada más Apretar el botón Y darle a lanzar Pero también está El analógico El de pulso Y el métrico Entonces vamos a empezar Primero con el clásico Que es el que ustedes Ya conocen Lo han visto En todo mi En todo lo que es La serie Del modo lanzador Que aquí tú eliges El lanzamiento Puede ser X, cuadrado, círculo Triángulo Inclusive R1 Y después Vuelves a repetir Ese botón O le das a X Y él te lo suelta Te aparece esa línea roja Y tú lo que haces Es moverla Pero vamos a comenzar Aquí por lo menos Con este Que es puro analógico Le damos aquí A aplicar cambios Entonces ¿Cómo es el puro analógico? Bueno Primero Con el joystick Izquierdo Eliges A qué lado quieres Que vaya el picheo Y con el joystick A la derecha Le das hacia abajo Aquí lo hice mal Le das hacia abajo Hasta que Hasta que la pelota Llegue a la rayita Esa que ven ustedes Ahí en amarillo Vamos otra vez Joystick derecho Eliges de qué lado Si lo quieres Adentro En el medio Afuera Y con el otro joystick Le das hacia abajo Hasta que llegue Al amarillo Ahí Me salió Muy tarde Pensé que le había dado bien Pero así más o menos Es el analógico Ok Vamos a volver aquí A gameplay Vamos a poner ahora El que es el de pulso Y aquí el de pulso Se quitó el candadito Que está abajo Que dice Pulse Metal Display Que tiene dos Que tiene clásico Y el de foul El predeterminado Entonces vamos a empezar Primero con el de foul Le damos aquí A aplicar cambios Elegimos un picheo Y vean como Esos círculos Se abren y cierran Rápidamente La idea aquí De este picheo De pulso Es lanzarlo Pero tienen que ser Muy rápidos Cuando el círculo Este bien chiquitico Ven como eso se mueve Como un pulso Como un latido Entonces tienen que lanzar Exactamente O darle al botón Cuando el círculo Este muy pequeño Ok Vamos a ver Si lo puedo volver a hacer Pero vamos a ponerlo aquí Con el pulso clásico Que no hay mucha diferencia Con el otro Porque el otro No tenía rayas blancas Y este sí tiene Rayitas blanquitas Lo ven ahí Y es como un poquito Más grande el círculo Pero la ciencia Es lanzarlo O apretar el botón Cuando el círculo Se haga chiquito Eso es muy rápido Entonces En verdad No le veo mucho sentido A este tipo de envío Está No sé No lo veo cómodo Ok Una vez más A ver si la puedo hacer bien No Me dice tarde Disculpen Ando un poquito Ahorita mal De De la garganta también Tengo rato Hablando con ustedes Volvemos aquí a gameplay Y vamos a probar El último Que es El métrico Que este Lo utiliza mucho Este sí lo utilizan mucho Lo he dicho Muchos youtubers También estadounidenses Que hacen béisbol Utilizan mucho el métrico Este Le das una vez al botón E igualito Tiene que caer Donde está Esa rayita amarilla Cuando se regrese La O sea La línea va De De derecha a izquierda Y después se regresa Cuando regrese Tiene que caer Ahí en la línea amarilla Espero que me hayan entendido O espero que me haya Explicado bien Ok Pero así más o menos Es la métrica Aquí vamos a darle otra vez Va Y ahí No Muy tarde Tienen que caer Donde esté esa rayita amarilla Ajá Caio un strike Ese cambio Vamos a volver aquí A lo que es la parte Del gameplay Porque otra cosa Que quiero también enseñarles Y darle mi opinión Es la cuestión De la dificultad Por lo menos A lo que es la hora De crear un lanzador Yo siempre lo dejo En Dynamic Dynamic Es una opción Que tú por lo menos Comienzas como rookie Y él solo te va subiendo La dificultad Claro Tú también aquí Le puedes subir Su dificultad De rookie Al start Leyenda Creo que el beginner Es el más difícil Y el hall de la fama Salón de la fama Son los más difíciles Pero mi recomendación Por lo menos A lo que es la hora De picheo Jueguen en Dynamic Para que les vaya subiendo La dificultad Mientras ya ustedes Vayan mejorando Lo que es la condición De picheo Así es como yo Lo tengo en el modo lanzador Lo pueden ver en el En el modo En los capítulos Del modo lanzador Como ven que arriba Pone una barra Donde me aparece La dificultad Que si creció Que si bajó Y esta es la otra opción Que es la visión De como ustedes lo quieren Esta visión por cierto Está muy bonita Esta es la del picheo Que la puedo aplicar Por lo menos Para MLB de show 2018 Puede ser diferente A lo que ustedes vieron En los anteriores videos Del 2017 Ok Así que me puedo quedar Con este Pero ustedes lo pueden cambiar Igualito Llegan aquí a Gameplay Y le dan a Pitching View Y aquí hay muchos Está el Pitcher Zoom Que es un poquitico Más cerca Y más centrado Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Que otras opciones hay Vamos a ver aquí Aplicar cambios Volvemos aquí A Gameplays No sé por qué Se me quedó Como guinda Baja Entonces le das aquí A Pitcher Zoom Reacher Center Reacher Offset Disculpe mi mal inglés Aquí desde Low Fill El Broadcast Hay diferentes visiones También lo puedes hacer Al revés Tú vas lanzando Y vemos la visión De lo que es la parte Del receptor Igualito Aquí lo que es De Show 16 Como era anteriormente En el juego del 2016 No veo diferencia Desde la altura Del catcher Ven que hay que no se mueve Fish Ojo No sé Aquí también está La de Show 15 De Zoom Retro El modo retro Que también hay una opción Aquí de modo retro Desde la zona de strike Nada más se le ve Como ese pecho Al bateador Hay diferentes visiones Yo por lo menos Utilizo la del pitcher Porque esta es mejor Para que ustedes lo vean Se ve todo Lo que es el pitcher El lanzador Y tiene una mejor visión Para hacer un mejor gameplay Pero ustedes pueden elegir El que ustedes quieran Y bueno Creo que estos son Todos los datos O tips Consejos De cómo crear Tu lanzador Y cómo Puedas jugar Muy cómodo Esta parte Yo por aquí Me voy a ir despidiendo Gracias como siempre Los dejo ya En lo que es El modo lanzador Por lo que es este 2017 Y nos vemos en el 2018 Ok Mientras tanto Pueden ver las series Desde el principio Si lo están viendo Si están viendo este video Por primera vez Ok Yo me despido Gracias Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!